Después de que en la anterior semana las novenas de las empresas de su carrera es 14 de julio de Cienfuegos y la de Melanio Hernández de la provincia de Santo Espíritu dividieran honores en tierras y allá veras por la discusión del boleto a semifinal en la zona central 2 de la liga más dulce del país, pactado a cinco desafíos, este fin de semana en el estadio Lázaro Santos del municipio de Abreos, provincia de Cienfuegos, en la jornada sabatina, a primera hora los visitantes ganaron. Y en el partido de cierre los locales salieron a ir a la zona. De tal manera la escena estaba lista para con el enfrentamiento empatado a dos se decidiera en el quinto juego entre sus equipos en cuartos finales el representante de la zona central 2 en la semifinal con la zona 1. En la jornada dominical en un dramático partido en el episodio de apertura los de Melanio Hernández marcaron una carrera. Igualados a una carrera se mantuvo el juego hasta el cierre del cuarto episodio cuando los locales fabricaron dos anotaciones para ponerse arriba tres a una. Los espirituales repostaron en el principio del quinto con una anotación para poner el juego tres a dos a favor de los sureños. Aunque no faltó las amenazas de los dos elencos, finalmente los de 14 de julio se llevaron la victoria por tres carreras a dos, con triunfo para Bárbaro Herrera y punto por gozo salvado para Samuel Ruiz. Y revega la cuenta de Daniel Reina en un desafío con dominio del pecheo al extremo de que los de 14 de julio vencieron a los de Melanio Hernández con solo cuatro imparables, tres carreras e igual cifra de pecias. Por su parte los visitantes pese a conectar ocho hits y jugar sin errores solo consiguieron anotar dos carreras. Los mentores de su elenco tienen sus consideraciones. El equipo de Melanio como ustedes lo vieron no es un equipo fácil y derrotó al campeón nacional y nosotros que vamos por el campeonato debíamos derrotarlo. Fuimos a derrotarlo a ellos con todos sus picheos surdos que tenían y buenos bateadores de la serie. Logramos el objetivo, mire cómo fueron los juegos, los juegos fueron peleados, muy cerrados y logramos la victoria. Me quedo corto, me quedo corto porque me siento superior a ese equipo, la verdad que sí, no estoy contento, porque al final es así, la pelota es así, es jugar mejor. De tal manera los de 14 de julio eliminan a Melanio Hernández que venían de ganarle a los de la empresa secretaria Héctor Rodríguez de Villacara, campeones nacionales de la versión presente. El próximo fin de semana en la etapa de semifinales pactados a cinco desafíos, los de 14 de julio viajarán hasta Maraveque para efectuar dos juegos con los de la empresa secretaria Héctor Molina de ese territorio. Para la próxima semana los de la empresa Héctor Molina devolver la visita a los de 14 de julio con tres desafíos en el Estadio Lázaro Santos de Abreu. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.